Estamos aquí como personal laboral de España para la República Dominicana exigiendo una actualización salarial que no se ha realizado desde hace 14 años. Desde 2008 nuestros salarios están congelados y hemos sido olvidados por la Administración Española. Desde la República Dominicana apoyamos todos los ministerios del servicio exterior hasta tanto que la Administración obtuviera nuestras peticiones.